No era de Tina Turner revela los dolores que sufrió a causa de sus hijos. La cantante Afida Turner cuenta que la diva del rock, recientemente fallecida, tuvo muchos problemas en su vida, pero que los peores se los ocasionaron sus cuatro retoños, dos de los cuales se enterró años antes de morir. En la primera entrevista que un miembro de la familia de Turner concede desde su fallecimiento, Afida Turner, esposa de su hijo Ronnie, le dijo al Daily Mail que, aunque la estrella venía muy mal desde hacía largo tiempo, su muerte tomó desprevenida a la familia, que estaba convencida de que ella viviría para siempre. Eso sí, resaltó, el gran valor con que Tina enfrentó los dolores que hicieron tan difíciles sus últimos años y que encontró calma en el budismo. Afida también hizo un recuento de algunos pasajes de la vida íntima de su suegra, para dar una idea de que no solo tuvo mucho sufrimiento físico, sino también emocional. Turner quedó tan traumatizada por las golpizas, y el maltrato emocional de su primer esposo, Kike Turner, que vivía previniendo a las mujeres de los hijos que tuvo con él para que se cuidaran, pues ellos podrían adoptar las conductas de su padre. Así lo vivió Afida Turner, a quien Tina no solo la previno, sino que la instó a que dejará a Ronnie. Sus temores no eran infundados, puesto que su hijo ya había dado muestras de una vida desordenada que le arrancó muchas lágrimas. Antes de conocer a Afida, él había sido arrestado y condenado por posesión y distribución de drogas varias veces. En efecto, llegó un momento en que empezó a mostrar una conducta agresiva hacia su enamorada a causa de su afición a la bebida y la cocaína. Así, parecía repetir la historia de Ike, quien sufrió de una fuerte dependencia de la cocaína, al punto que murió de una sobredosis en 2007. Cuando Afida amenazó con dejarlo si no cambiaba, Ronnie no actuó lo mismo que su padre, sino que dejó de consumir y tuvo un matrimonio bien avenido con ella hasta su muerte el año pasado. A propósito, esta pérdida fue uno de los grandes dolores con que Tina se fue a la tumba. Su nuera cuenta que, al regreso de una de sus giras como vocalista, encontró a Ronnie con el abdomen muy inflamado. Él le dijo que todo era el resultado de las muchas hamburguesas que tenía que comer en ausencia de ella, que le cocinaba cuando estaba en casa. Pero Afida intuyó que se trataba de algo mucho más serio y de inmediato lo llevó a donde el médico. Resultó ser una extraña forma de cáncer de colon que acabó con él a las tres semanas de ser diagnosticado. Tina ya estaba extremadamente enferma, así que no pudo volar a Los Ángeles para cuidarlo. Me tocó lidiar sola con todo esto. A pesar de la situación, Afida recuerda que su esposo mostró un entereza que era el vivo reflejo de esa misma cualidad de su madre, quien ya había pasado por la muerte de otro hijo, Craig, quien se suicidó en 2018. Craig fue fruto de la relación que Tina tuvo con el saxofonista Raymond Hill antes de casarse con Nicky Turner. Lo tuvo a los 18 años, y su fatal decisión fue toda una sorpresa. Por aquellos días de 2018, Craig le contó a su madre que estaba decorando la casa que le había regalado, pues quería que ella fuera para presentarle a una mujer que había conocido y que le parecía el amor de su vida. Sin embargo, días después quedó destrozada con la noticia de que Craig se había dado un balazo que lo llevó a la tumba. No tengo idea que lo empujó a eso, excepto que algo le pasaba con la soledad, afirmó la propia Tina en entrevista para la BBC. A la gran estrella del rock le sobreviven también Ike Jr. y Michael Turner, los hijos de Ike Turner con otra mujer que ella adoptó cuando se casó con él. Según el primero, su relación con ellos se había enfriado hacía largo tiempo. Ahora, el gran consuelo para Afida y los demás familiares que lamentan su partida, es que por fin se volvió a encontrar, en el más allá, con los dos hijos cuya muerte entristeció los últimos años de su vida.